Amigos nuestros, el día de hoy los estoy invitando porque mañana, mañana tenemos fiesta en San Rafael, mi gente, y todos están cordialmente invitados, porque estaremos celebrando el cumpleaños de la señora Cristina Maldonado Posada, que cumple 60, 60 añotes, mañana, 11 de julio del 2021, el nuevo San Rafael todos serán bienvenidos mi gente, en la música van a estar los diamantes, diamantes del norte y nuestros amigos el invasor de San Luis, mi gente así es que la música se va a poner más que buena, amigos también quiero mandarle un saludo a Román Posada, que está por ahí en Tennessee a la señora Alicia Colchado, claro que sí, y bueno, mil gracias al patrocinador oficial del canal, a mi buen amigo, Chencho Posada gracias viejón, a él y a su esposa la señora Ariana Gutiérrez muy gracias por patrocinarnos saludos para Homero Posada que está por allá en Tennessee para Estela Salguero para Daniel Posada el chino, claro que sí para Neira Tobar para Vanessa Posada que está por allá en Florida para Justino Posada para María Posada y bueno, para toda la familia Posada mi gente, ya se la saben mañana, nuevo San Rafael estará de fiesta porque está cumpliendo 60 años la señora Cristina Maldonado Posada y lo van a celebrar a lo grande como ustedes ya lo saben ahí los queremos ver a todos mañana en nuevo San Rafael mi gente ánimo esto es Coby por la banda que está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!